Amigos de Boxeo en Ocado Informe, estamos aquí con el entrenador de Osner Box, profesor Nava, un gusto saludarlo y tenerlo aquí en nuestras cámaras, el día de hoy una función maratónica que se vive aquí en el gimnasio de Osner Box, entonces, coméntenos un poco, ¿qué se está viviendo el día de hoy aquí? Se realizaron unas peleas amatorias gracias al gimnasio Osner, con los entrenadores, los alumnos, gimnasios de otros lugares, hicimos una función, se juntaron varios gimnasios, están fuertes las peleas como ustedes están viendo, no está nada fácil, dice que la pelea se gana desde aquí arriba, tuvimos ahorita la oportunidad, ya tenemos una oportunidad de habernos conocido anteriormente en el gimnasio cuando hicieron las peleas en la Sifón, peleé con Miguel, no sé si se acuerdan ustedes, una pelea de exhibición, ahorita me toca en mi lugar de estar en este lado como manager, vamos para arriba apenas vamos haciendo, tengo una frase que puse que se llama haciendo ruido en silencio. Oye, es una actividad muy diferente a la que estabas acostumbrado a realizar, ¿qué significa para ti ahora enseñarle a los jóvenes lo que tú has aprendido durante este tiempo? Es algo muy lindo, muy bonito, ¿por qué? Porque fueron casi ocho años en el boxeo amateur, semiprofesional, estuve por grandes escuelas, recorridos, toqué varias puertas para poder lograr hasta donde estoy, las personas con las que me enfrenté no fueron fáciles, el recorrido que hice en la lona, en amateur y en semiprofesional igual también, que es con el señor Raúl, la señora Maribel, y vamos, como dije mi palabra, haciendo ruido en silencio, lo que bien se aprende, bien se enseña, la práctica supera al maestro y ahora vamos a tratar de salir adelante nosotros. ¿Cuántos boxeadores tienes actualmente entrenando aquí? Para mí yo tengo 15, de esos 15 tengo 5 que ya están boxeando, no más que 2 por problemas personales, ahorita no pudieron asistir, pero están 3 que son los que, 4 con una niña, está novatita, pero los otros 3 son los más fuertes que tengo. Gabriel Príncipe López, un niño que apenas acaba de cumplir, va a cumplir los 13 años, perfecto, muchacho que debemos de verle su futuro, llegó aquí de la nada, sin traer nada y le tiraban un golpe y se movía, ahora le tiras uno, dos y quiere seguir, al igual que tengo a Iván Faro Díaz y a Nayeli, la pumita, Madeleine Rosas, que vamos a seguir continuo, hay otros 2 boxeadores muy buenos, esperemos próximamente que ya estén aquí en el gimnasio. Perfecto, bueno pues de verdad que te agradecemos mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa y pues que sigan los éxitos aquí en el gimnasio de Osner Box. Muchas gracias, haciendo ruido en silencio, no va. Gracias. 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 Gracias.